Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de... ¿Qué juego es este? Ya no sé ni qué juego es Soy Mafioso y hoy vamos a ver el nuevo evento Creación Divina Parece un evento del Super Mario pero no, es un evento de Genshin Impact Seguimos en Genshin Impact Un nuevo evento que han colocado hoy para hacernos más amena la espera eterna entre actualización y actualización Y por cierto recordaros si sois de Europa y queréis apuntaros a las tiradas en directo por Sogun Raiden y Kokomi Que es el martes que viene, podéis hacerlo en Discord, entráis en mi Discord y habláis con Irkrim Si sois de Latinoamérica las plazas llevan ocupadas desde el día 1, enhorabuena chicos por tanta actividad Bueno, Creación Divina El Grimio Aventurero ha descubierto un nuevo dominio, no sé qué tal y cual Tendremos que hablar con Catherine y nos llevará aquí Uy, es este sitio Ah, vale, sí, este es el evento, vale, 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 vale Sí, donde te quitan el internet y te fastidia la vida, vale Tendremos que entrar aquí para hacer el evento del Super Mario Y ante mi sorpresa no es solamente uno, son varios Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para variar por días, como siempre O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco días va a durar, no parece que haya más De hecho ese es el tope Aquí te aparecen las salas, te pone absolutamente todo para que lo tengas en cuenta Y le vamos a dar a ir al desafío Y vamos a ver qué es lo que contiene Seguro que es muy fácil, esta es la parte sencilla Quiero ver cómo funciona la parte de las recompensas de las protogemas Y quiero ver también, hola Quiero ver también cómo funciona la parte de Del crear tu propio dominio Porque en Discord también vamos a empezar a compartir los dominios Para que la gente pueda jugar y todas las cosas Y puede que más adelante, en el fin de o algo Hagamos algún tipo de sorteo o algo para la gente que pueda participar Aquí nada, te he contado un poco la historia de cómo se ha transformado La verdad, un texto decente para un evento subsidiario Ya que a fin de cuentas no tiene nada Cuantas más personas expresaban su conformidad de un momento a otro Se encontraron en un dominio común y corriente Vale, sí, una referencia a que somos unos pesados Y aquí pues nada, mucho texto, mucho texto, mucho texto Que nos cuenta un poco la vida y estas cosas Y nada, vamos a... Uy, ya se me está haciendo largo Esto es a lo que voy, que es como que me da un poco igual Vale, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona, por fin Y hay que darle al mecanismo y empezar el Super Mario Por favor, ya, por favor, ya, por favor, ya, por favor, ya, por favor, ya Sí, quiero coger esa moneda Quiero coger esa moneda, gracias Entonces, aparentemente puedes ir con cualquier personaje Aparentemente Ha tomado poco Ok, ¿esto sería para hacerlo? En plan, aquí es... O sea, el dominio lo tienes que hacer tú Vale, la forma de moverlo es bastante fácil Bien Espacio, confirmar acción Vale La forma de moverlo es bastante sencillo Y para subirlo Para subirlo con la E O sea, mola ¿Cómo funciona? Vale, moverlo en horizontal Para arriba Ah, no está mal, no está mal ¿Ponemos otro? Ponemos otro, venga Yo qué sé Picos Yes Picos Yolo No está mal Pensaba que iba a ser más tedioso Pero se mueve, se mueve bastante guay Ala Apañado Que debería valer con esto Y ahora le damos a guardar Guardado con éxito Salir de la modificación Sí Y entiendo que ya con esto Pues podemos hacer La parte O sea, esto es para diseñar Y nos vamos aquí Cogemos el electrograno Y efectivamente Nos habría sobrado Pero bueno, yo qué sé Dale la moneda Vale Pues parece que Para poder superarlos Los dominios Vamos a tener que diseñarlos Nosotros para poder pasar Hmm Ok, super tutorial Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Vale, esto era como la prueba Estábamos comprobando Que sí podíamos hacerlo Nos dan tanto tiempo ¿Y dónde está la meta? No hay meta Tenemos vidas Y todo What? Ok ¿Esto qué es? ¡Hostias! No sé qué es eso Y no sé qué ha pasado Por hacer eso No sé si me ha importado Lo más mínimo Ok Y ahora estamos haciendo Toda esta parte Boing Boing Y ya estaría Ok, desafío completado Ya ves tú Muy bien Todas las monedas Ok, salir del desafío Había que coger todas Y con esto nos darían Las recompensas Entonces parece que Para hacer la parte del evento Para hacer la parte del evento Sí Efectivamente Tenemos aquí Dominios predeterminados Y dominios personalizados En dominios personalizados Y aquí aparece la gente Que ha hecho el dominio Oye Me gusta un poco No has diseñado ningún dominio Y no has guardado ninguno Vamos a spamear Dadle todo lo que queráis En los comentarios ¿Vale? El número del dominio este El que tenéis que poner Laberinto Hostia, está guay ¿Hacemos alguno? Lo primero es ver las recompensas Recompensas del evento Le das aquí Y ojo Fíjate Tenemos Final Que interesante O sea Simplemente por completarlos Te dan estas recompensas Te las dan por 70 Porque como son menos O sea Es 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 O sea Las 4, 20 de siempre Pero aparte Te dicen Completa rápido Más rápido Que es el primer evento Recoge 30 monedas Que te da otras recompensas Recompensas y 15 monedas En este evento En el siguiente y todo esto Tres cuartas partes de lo mismo O sea Recompensas estándar Pero luego aquí te dice Juega Simplemente juégalo Diseña uno Y publica un dominio O sea Esto es opcional Bien hecho Y puedes jugar En el de otra gente Que es lo que voy a hacer ahora mismo Probar otro Y de hecho Tienen súper pocas tries Todos No puedes Declaración Vale No me importa No puedes Poner Oh Mira O sea La gente se lo curra La gente se lo curra O sea No puedes poner Ningún tipo de filtro ¿No? Por categorías o algo así Hubiera estado bien O sea Una pequeña tontería ¿No? Vale Vamos a probar Vamos a probar Ostras Tú Se lo curra Que flipas Se lo curra Este parkour Te odio Con todo Con todo Solamente Is this dark souls? Supuestamente Tienes que ser capaz De pasártelo Luego que tengo que hacer Saltar a ese de ahí Pero bueno Colega Para mí está La misma historia Un poco que con Precisamente Con el Mario Maker Que si lo haces Tan enrevesado Es un poco rollo Pero bueno En plan Entiendo el punto Ok Ahora tenemos Esta plataforma ¿Qué hay que hacer ahí? Coño Vale No tienes las habilidades Menos mal Recordaros que para pasar O sea Para poder hacer los estos Tienes que Tienes que poder hacértelos Vale O sea Tienes que poder hacértelos Me gustaría uno Que fuera Posible O sea Que tenga su Su intriga No se pueden usar habilidades O sea Tú lo eliges Que se haga su intriga Pero que no sea Tampoco una locura ¿Sabes? O sea Dejármelo en la En la descripción Que puede que me ponga Hacer dominios Algún día De estos Porque Why not A ver ¿Qué es esto? Wow Esta ahora todo bien Vale Esta ahora todo bien Esta ahora todo bien Es un laberinto Literalmente Es un laberinto Las has puesto En la cara O sea ¿Por qué? Ah Había tiempo Vale O sea Me gusta Lo tryhard Pero también Que te lo pases bien ¿No? En plan De que los errores Sean divertidos Y eso ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué noto Que voy a morir? O sea Esta es la primera parte O sea Has diseñado la primera sala En plan Vacía Sin nada Se te ha olvidado Quitar las habilidades elementales Error No hagáis eso En plan Jamás Porque es una cagada Hay pinchos Ostria A ver Caiga usted aquí Hay pinchos Pero Igual hay algo aquí Que me estoy perdiendo yo O sea Puedes hacer un montón de cosas Pero This is difficult O sea Que hay que entender Que lo ha diseñado gente Mayor Pequeña De todo tipo Aquí hay hidro Mojado 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 No congelado Bien Siguiente plataforma Oh No Burbujas Oh no My worst enemy Hombre Lo de las burbujas Está guay Creo que es una forma De morir Las burbujas No Vale Eso ha sido lo máximo Bien Salir O sea ¿Por qué la gente ha considerado Que esto es un buen dominio? O sea En plan ¿Qué os pasa? Por favor ¿Por qué no hay botón de dislike? Debería haber un botón de dislike En plan de Ridículo O no merece la pena ¿Qué había que hacer ahí? ¿Cuánto espacio vacío? ¿Qué pasa? ¿Lo has publicado a medias? Yo creo Que hay gente Que simplemente Está poniendo El desafío Yo creo que es troll Los me gusta La gente está poniendo El desafío Simplemente para Para llevarse Las recompensas Qué triste Creo que lo mejor De esto será Volver más adelante Cuando haya cosas mejores Será hiper difícil Comenzar desafío Buen inicio Conedas Placentero Gustoso Bien Eh Otra vez O sea Otra vez dependemos De Kazuha ¿O qué? What the fuck No me gusta No puedes hacer que O sea De verdad gente No puedes hacer que Dependa de un personaje O sea No funciona así O sea No tiene ningún sentido Que necesites A un X personaje Para poder saltar Altevibito Ole He cogido eso En plan Al 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 de Geo ¿O cómo es eso? Vale Y Ya está Sé que la gente Lo está haciendo Simplemente para conseguir Las recompensas Pero Gente O sea Por favor No hagáis O sea Lo que más me molesta De todo esto Es cuando dependes De un personaje Quita las habilidades elementales Háctelos sin habilidades elementales No las dejes Es trampa O sea Hacerlo así Es como no sense No Porque O sea Dependes de Kazuha De Benti No mola Si te hostias Mueres Vale Este es el de antes Pero mejorado Es el de antes Pero mejorado Puede ser Mira Este está bien Este me está gustando Un poquito Ostras Si me está gustando Un poquito No me había dado cuenta Que esa desaparecía Y diréis Si se ve en el suelo Ya pero Soy ciego Respeto Mola Mola Bien Me gusta Es divertido No me jodas Tengo que volver a hacerme Ah Vale Este está bien Este está bien Este está bien Este me está gustando más Por ejemplo Este está más divertido Este tiene más Más cosas Aparte De troll De trolear Vale Salto de fe Perfecto Y maravilloso Bien Que guay Este es el de antes Este es el de antes O sea Esto está claro Ya no está acabado Está probando cosas Coges mojado Yo creo que si te da crío Mueres O sea Este es el dominio Que hemos visto antes Por fin alguien Se lo está currando Tíos Por fin alguien Se lo está currando Está probando cosas Está viendo mecánicas Gracias Gracias por ser Una persona digna De hacer las cosas Este es el que hemos probado Antes Bien Me gusta O sea Fíjate Lo ha pensado Ha dicho Oye voy a hacer esto Voy a hacer tal Voy a hacer cual Como siempre Oyo verse mi hoyo Verse el hoyo Podría haberse hecho En plan En vez de uno Ya que ha hecho Explotación infantil Y ha querido que todo el mundo Haga sus dominios Podrían haber hecho más Sabes En plan Podrían aunque sea Haber hecho No sé Varios modelos Para que la gente aprenda Y esas cosas Pero han decidido Que no Que era mejor Si lo hacían así Ostras Vale Cagada Cagada En plan Podrían haber hecho Más mecánica Sino que simplemente Te han dejado ahí Y ya está Sabes Haber puesto todas de golpe Y que luego hubiera sido Hazte dominios de gente Aunque claro Depender de la gente Es complicado No lo sé ¿Esta empresa Algún día las cosas De una manera En la que la gente Espera que lo hagan De manera decente? Creo que no Esta se cae Esta no Esta persona Si es la de antes Quiero que se lo ha currado Creo que por primera vez Estoy disfrutando Del dominio Me da un golpe En la cabeza Esto no importa ¿Y esta troleada Compa? Me gusta Bien hecho Me gusta Bien hecho Like Y me lo voy a guardar Porque más adelante Lo mejorarás Oye chicos Pues lo dicho Poned vuestros dominios Que hagáis Y por favor Haced cosas decentes En la descripción En el Discord Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más desafíos Ridículos Y otros mejores Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!